Se están anticipando muchas circunstancias, todavía quedan nueve días para ese partido. Está claro que esta semana está siendo un poco extraña aquí en Barcelona, lo sabemos, pero queda tiempo y nosotros confiamos en nosotros, en nuestra gente, en poder jugar ese partido en nuestro estadio, que es lo que queremos. Todo el mundo está pendiente, muy pendiente, de que todas las imágenes que se están viendo esta semana se van a trasladar a ese partido. No sabemos, no tiene por qué ser así, sin embargo es una oportunidad para demostrar un montón de cosas, de cosas que ese partido se puede celebrar perfectamente, que respetamos al contrario, respetamos al rival, que dentro de unas normas mínimas de civismo todo eso puede funcionar y que se puede demostrar a todo el mundo que efectivamente es un partido importante para que la gente lo vea, pero sobre todo para eliminar a todos estos agoreros que parece que ese partido no se va a celebrar, sino celebrarlo con absoluta normalidad. Luego que en el campo la gente se expresa a veces en un sentido o en otro, evidentemente los que van al campo quieren que ganemos al Madrid, sea como sea, igual que los del Madrid quieren ganarnos a nosotros, pero de una manera natural.